En el día de la víspera, en horas de la tarde, se toma conocimiento de la sospecha de un masculino el cual podría guardar relación de la sustracción del día sábado próximo pasado y en hora de la madrugada que habría ingresado a los consultorios de IMEC. Producto de ese aviso, de ese masculino que andaba rondando en las inmediaciones se lo intersecta y a raíz de eso se establece que este masculino estaba incumpliendo con unas medidas judiciales, encontrándolo en fragancia porque se encontraba con un familiar con el cual no debía permanecer. En conocimiento con la fiscalía, la fiscalía dispuso la doctora Smith, la unidad fiscal de abuso, género y abuso, la detención del mismo y traslado a alcaldía de tribunales. Paralelamente de este masculino que se tenía sospecha y se lo venía rastreando para ver si se lo podía localizar, gracias a ese aviso de esa persona se logró establecer que podría ser el posible autor del ilícito del consultorio. Puesto en conocimiento la novedad y la prueba reunida que teníamos al momento al fiscal de atención primaria le solicitamos orden de allanamiento el cual fue cumplimentado en el día de la fecha en horas del mediodía el cual habría arrojado resultado positivo procediendo al secuestro del buzo que estaba en el domicilio allanado y las zapatillas, las cuales reúnen características similares a las que se observan de las firmaciones obtenidas en el lugar del hecho. Está radicada en Crespo hace un tiempo pero sería oriunda de la provincia de Santa Fe. Tomamos conocimiento que en horas de la tarde luego de haber realizado todas las diligencias ahí en sede de tribunales se le habrían otorgado la libertad con fuertes medidas de restricciones hacia lo que sería respecto a la problemática familiar al acercamiento que él tendría a la familia con la familia y paralelamente va a estar involucrado con todas las pruebas reunidas de lo que ocurrió en el consultorio de IMEC que podría decirse que lo damos por aclarado. Estamos preparándonos para un fuerte operativo este fin de semana para brindarle seguridad a la ciudad. Siempre y cuando tengamos los recursos necesarios vamos a tratar de darle uso completamente a todos ellos y se establece la peatonal porque hay una buena presencia en la ciudad y daría alcance a lo que requiere la seguridad y complementamos con lo que sería el patrullaje en los móviles y punto operativo en conjunto con la parte de tránsito.